¿Ya disfrutaste la diversión renovada de Selva Mágica? Asómbrate con la única montaña rusa con realidad virtual de Guadalajara y acompaña a Cantinflas en un viaje mágico. Desafía la zona extrema de Comando Training Center y vive la magia de Sésamo y todos sus personajes. Todo esto y mucho más te espera en el nuevo Selva Mágica. ¡Te sorprenderás!